Así es señor, ya estamos de este lado del estudio y me encuentro nada más y nada menos con Edmundo Rivera que bueno, hay que hacer una aclaración que él es especialista de la potencia de la mente, ¿verdad mi querido? Del potencial de la mente, exactamente. Oye, pues platícanos, hoy nos tienes un tema muy interesante que es el poder de la adhesión, platícanos qué es esto. El poder de la adhesión, fíjate que esto es bien interesante Judith, es una característica que tiene la mente de todas las personas. La característica consiste en lo siguiente, de manera inconsciente y sin darnos cuenta, tendemos a repetir los patrones de la gente con la que nos juntamos. O sea, en pocas palabras, júntate con gente exitosa, se te pega lo exitoso. Júntate con gente viciosa, se te pegan los vicios. Júntate con gente enfermiza, se te pegan las enfermedades. Ahora sí que, júntate con menso, se te pega lo menso. O sea, el poder de la adhesión es, inconscientemente nos terminamos haciendo sin darnos cuenta, como la gente con la cual nos estamos rodeando todos los días. Mucha gente no se da cuenta de esto y desgraciadamente cae a veces en imitar patrones de conducta que tienen ciertas personas a su alrededor. Es que una, dos cosas, una yo creo que viene eso desde los papás, ¿no? También tú haces los patrones que tus papás han estado haciendo. Claro, repites patrones. Y la otra, bueno, ahí estábamos viendo los grupos, que de los nerds, que de los madrosos, que lo hacemos, exactamente. Entonces, desde ahí viene todo esto, ¿no? Sí, y aparte, algo que la gente tiene que tener en consideración es lo siguiente. Si yo veo que mis amigas son como muy chismosas, como muy enredosas, intrigosas, ahí debo hacer un alto y decir, oye, hasta qué punto también a lo mejor yo soy así. Porque resulta ser que atraemos gente igual a nosotros. Nuestro comportamiento a nivel inconsciente atrae gente similar a nosotros, o sea, igual atrae igual. Entonces, detenerme y decir, oye, ¿no será que yo también soy el intrigoso? ¿No será que yo también soy el negativo? El negativo y por él. Y atraigo gente así. Porque muchas personas se quejan y dicen, oye, mundo, yo me junto con, me rodeo de mucha gente negativa, se me acerca gente intrigosa, se me acerca gente enfermiza. La pregunta es, ¿no será que también tú eres de esa misma manera? Entonces, hay que detenerse. Exactamente, ¿y qué podemos hacer? Obviamente, es muy difícil a veces darse cuenta de que tú estás cayendo en ese vicio, ¿no? O en ese círculo. Una vez que te das cuenta, bueno, ¿cómo te das cuenta y qué hacer después? Bueno, primero que nada, observa a la gente con la que te juntas. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? Y entonces, ahí, obsérvate a ti y di, a lo mejor yo soy, en cierta manera, igual que, ellos, y por eso frecuento a esa gente. Entonces, debes tener primero un autoanálisis, debes checar muy bien cómo eres tú para empezar a generar un cambio. Y fíjate qué interesante, cuando te das cuenta con la gente que te juntas, empiezas a generar tú un cambio, ¿sale? Oye, pues eso está increíble. La próxima semana, ¿de qué nos vas a hablar? Y hay que estar siempre muy bien pendiente de todo. Próximamente vamos a tener un tema, yo creo que vamos a empezar a cómo perder peso sin dieta. Oye, eso está increíble, porque... Escuchen más. Oye, sí es cierto. ¿Cómo perder peso sin hacer dieta? Sí, es cierto. Te puede decir, este café que se toma, este Augusto, como con un kilo de azúcar, puede decir, en lugar de que me engorde el azúcar, este azúcar me la estoy tomando para que me dé energía y ya no me engordan, ¿no? Exactamente. ¿Ese tipo? Recuerden, la comida no engorda, el que engorda. Es uno. No, por la otra semana vamos a hablar de esto. Amigos, cambien su día y poco a poco verán que empieza a cambiar su día. Soy su amigo Edmundo Rivera. Gracias, Judith. No, gracias a ti, Edmundo. Nos vemos la próxima semana. Ay, no, no aplica, no aplica. Vámonos con Augusto, que tenemos ya las exprimidas de Rubén. Ahí lo tiene usted. Mi querido Edmundo, un abrazo, amigo. Y ya estamos de este lado porque llegó el momento de hablar de deportes y las exprimidas de Rubén. Increíbles. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien. ¿Y tú? Oye, gustazo de tenerte aquí el día de hoy con nosotros. ¿Y de quién vamos a hablar el día de hoy? ¿A quién vas a exprimir el día de hoy? Está de moda ahorita. Acabamos de verlo ganar hace... Al fin de semana pasado, una medalla de verlo en el Mundial de Moscú de Atletismo, Usain Ball. Este negro jamaiquino, bueno, no afroamericano, pero bastante, bastante buen deportista que ganó la medalla de verlo en los Juegos Olímpicos de Beijing. Fue donde saltó a la fama, tras imponer el récord mundial en los 100 metros. Tiene cinco títulos mundiales y seis olímpicos, es decir, ha ganado cinco mundiales y seis medallas en los Juegos Olímpicos, en los 100 y en los 200 metros listos, que es su especialidad. Donde tiene los récords del mundo, también en el relevo 4% junto con todo el equipo jamaiquino y hay que recordarles que el récord lo impuso en Beijing con 9.69 segundos en 100 metros, imagínate la velocidad. Y hay que recordar que en esa competencia llegó casi casi caminando, entonces de haber apretado un poquito más, pudo haber marcado un mucho mejor tiempo. Es el atleta con más medallas doradas en la historia del evento de los mundiales con Carl Lewis, simplemente tiene una medalla más de plata, por eso es el mejor velocista de la historia, ya hay que decirlo. Y también ha expresado que le gusta bastante el fútbol, es fan del equipo el Manchester United, ahí es donde juega el Chicharito Hernández, y se dice que él ayudó a Cristiano Ronaldo con alguno que otro consejo para ayudarlo, puedes aumentar la velocidad, hay que recordar que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más rápidos, y se habla de que Usain Bolt le dio por ahí varios tips para mejorar su velocidad. Es impresionante la velocidad que llegan a alcanzar, o sea, realmente yo creo que él y yo, si nos aventamos unas carretas, ahí nos estamos dando un tiro. Sí, no lo dudo, no lo dudo. O sea, en el Metropolitano él ya dio cinco vueltas y yo apenas voy a llegar a terminar la primera, ¿no? Pero es increíble. Lo malo es que este tipo de carreras lógicamente les dura muy poco, ¿no? Exactamente. O sea, son de carreras muy cortas que les durará el éxito y el poder ser triunfadores y demás unos tres, cinco años, yo creo. El día de mañana es su cumpleaños, hay que decirlo, mañana cumple 27 años. Invítalo al programa. Probablemente esté aquí con nosotros mañana, se tengan su cumpleaños, y hay que decirlo también, es un hombre que le gusta la fiesta como muy jamaiquino, se desempeña en ocasiones como DJ en un bar allá, en una entronjamaica. Lo que no sabíamos después, ¿no? Exactamente. Y cuando ganó la medalla de oro en Beijing, lo único que le pidió a su patrocinador, la de marca del gatito, el gatito que está brincando, fue un auto, nada más. ¿Con eso? Con eso. ¿Y qué tipo de auto? Pues no quería nada el muchacho, ¿verdad? Exactamente. Y él, lógicamente, ¿ya tiene familia y todo? Ya, no, no tiene familia todavía. ¿No tiene? No. Pero hay que decirlo, es el velocista más grande de la historia, ¿eh? Oye, increíble. Pues ahí está el experimento de Rubén. Ahí está. Ahora, el velocista más rápido de la historia. Así es. ¡Wow! Muchas gracias, ya estamos de este lado de Nueva Cuenta y siempre les tenemos entrevistas muy interesantes aquí en su programa de Augusto con Augusto. Y el día de hoy tengo conmigo a Héctor Carmona y Uriel Delgado, que les van a hablar acerca de una puesta en escena que ya se está presentando en Rojo Café, definitivamente. Chicos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por visitar. Oye, bien muchos años de soledad es la puesta en escena que están haciendo. Nadal, platíquenos de ella, por favor. Es una novela de Gabriel García Márquez. Así es. Efectivamente, así como suena, bien muchos años de soledad es una parodia que estamos realizando los actores desconocidos. Somos cinco integrantes. En esta ocasión solo podemos venir nosotros dos, pero nos acompañan otros tres grandes actores y lo que estamos haciendo es colgarnos de lo que se hace en el Teatro Clown, en las improvisaciones también y lo que se hace, pues, digamos, de nuestro grupo desde hace más de dos años. Oye, adelante. Sí, bueno, precisamente el trabajo, perdón, se trata de jugar con el texto, que es un texto bastante largo, bastante extenso y jugamos en el escenario con la gente, improvisamos, tenemos obviamente una escaleta, pero lo que tratamos es hacer pasar a la gente un rato muy divertido con esta historia ya muy conocida por muchas personas o no muy conocida y la gente va, se divierte, la conoce y goza un buen momento. Oye, para la gente que no conoce, platícanos acerca de toda la trama de esta puesta en escena. Digo, si dentro de lo que se puede platicar, no sé, de menos. Nosotros tomamos el texto de Gabriel García Márquez que se llama Cien Años de Soledad y el texto habla precisamente de cien años de vida de una familia, una familia en particular que se llama la familia Buendía y su vida como transcurre en Macondo y nosotros los actores conocidos tomamos estos segmentos de su vida para poder contar, para contarla de una manera parodiada, divertida, cada uno de nosotros hacemos como 15 personajes, esos son más de... O sea, entre los cinco son 15 personajes los que están ahí. No, no, entre los cinco... Cada uno de nosotros hace como 15 personajes y entre todos son como 50. Guau, bueno, pues entonces invítanos a toda la gente para que esté muy al pendiente en Rojo Café. ¿Cuáles son las fechas y a qué hora? Son los martes a las 8 de la noche en Rojo Café, que es Guadalupe 1, 20-27. Tenemos por ahí unos pases para que los puedan repartir aquí en su programa y recuerden que estamos todavía el día de hoy, martes. Hoy, ¿verdad? Hoy 20. Y la próxima semana, martes también. Funciona a las 8 de la noche en Rojo Café. Chicos, pues muchísimas gracias y muchísimo éxito. La verdad es que hay que apoyar de nueva cuenta al Teatro Tapatío y Mexicano, definitivamente. Bueno, pues ya lo sabe, hoy tienen una función y el próximo martes otra función a las 8 de la noche en Rojo Café. Continuamos con más. Gracias. No se ve. Ahí lo tiene usted y lo que busca es calidad. Hasta ellos son expertos en piel y tacto piel. Las mejores salas del mercado las tiene Framé Muebles. Y además, déjeme decir algo, si usted quiere, si usted quiere, este, lógicamente tener muebles exclusivos, lógicamente los va a poder tener con Framé Muebles. Póngase en contacto con ellos porque las telas, el diseño, la vanguardia y la calidad solamente lo tienen ellos. Así que ya lo sabe, mi querida Judith. Ahí está. Ya lo tenemos absolutamente todo para ustedes. Quiero agradecerles a Ulises Ejas que anda viendo el programa y vámonos porque aquí voy a sacar al ganador del día de hoy que se lleva lo que nos deja Charchek, que es, déjeme decirle, Jerry Villarreal. Jerry Villarreal, muchas felicidades, te llevas lo que nos deja Charchek y estén muy al pendiente de estar ahorita por mi Facebook porque bien muchos años de soledad. Hoy regalamos los boletos por Facebook. Muchísimas gracias, nos vemos.